muy bien amigos pues ya tengo aquí en mis manos el capacitor que vamos a probar es 224J 250 voltios los removimos de aquí la tarjetita ya tengo aquí el capacímetro para probarlo y nos tiene pues que dar un valor muy cercano a los 224 estos se pueden probar también este si no se cuenta con un capacímetro es importante le pueden aplicar corriente ya sea de 12 voltios 18 le ponen corriente por unos segundos y con un desarmador este tocan sus puntas y se pega un tronidito y saca chispitas quiere decir que está bueno pero también visualmente visualmente lo pueden ver que no esté este tronado ya que muchas veces se rompen cuando están malos pero de cualquier forma pues vamos a usar aquí la tecnología que tenemos a mano para ver que numeración nos da nos da .216 muy cercano muy cercano el valor a los 224 así es de que pues el capacitor está bueno aparte le hice ya la bueno lo vamos a hacer aquí ahorita nuevamente permítanme le vamos a aplicar aquí un poco de corriente con la con la lámpara esta con la lámpara en serie ya que nos transmite 70 aproximadamente 70 70 voltios le vamos a aplicar por unos segundos déjenme tener aquí el desarmador a mano bueno más bien las tijeras las tijeras tienen plástico que a esto no le va a hacer a uno realmente nada pero enciendo aquí la lámpara por unos segundos el foco no va a encender pero le va a dar corriente aquí al capacitor ahora apago aquí para que no me dé un toque agarro el capacitor y le vamos a tocar aquí con las tijeras y ahí me tiró un tronidito que solamente yo lo escuché así es de que solamente se tocan las puntas y pega un tronidito saca unas chispitas e incluso en la noche es cuando se puede ver mejor pero de esa forma también se pueden dar cuenta si está bueno o está malo este tipo de capacitores bueno amigos ahora voy a colocar el capacitor de regreso y vamos a a a la siguiente parte que vamos a probar porque ya el motor está bueno el capacitor está bueno ahora tenemos que irnos a lo que es el interruptor